Estas semanas hemos hecho mucho énfasis en la intensidad, en quizás mejorar un poco a la hora de cerrar los partidos para que no nos pase lo que nos pasó contra Cortulua. También hemos implementado esquemas nuevos debido a la calidad de plantel que tenemos, entonces esta semana larga nos ha servido para implementar y ajustar cositas. La competencia es sana, lo bueno es que es sana, que mutuamente nos ayudamos y todos tenemos claro que el objetivo es que el deporte de Solima se siga consolidando como hace un tiempo ya atrás en los primeros lugares y quedando campeones, entonces la competencia para ese lado es buena y es sana. Creo que no hay muchas variantes, ojalá tenga la oportunidad de aportarle al grupo de jugar y como siempre la idea del deporte de Solima es seguir sumando, estar ahí en los primeros lugares y tratar de clasificar lo más rápido posible para cuando se llegue la Copa Libertadores estar un poco más tranquilos en ese sentido. La Copa Libertadores siempre ilusiona a uno, es el torneo que todo jugador en este lado del continente quisiera jugar, entonces el grupo está muy enfocado en eso, sabemos que vamos paso a paso y primero es la liga, entonces por eso estamos tratando de clasificar lo más rápido posible para poder no participar en la Copa Libertadores y no dar pelea y competir de tu a tu con los equipos grandes del continente. No, es mucha la felicidad, creo que es lo que como se dice el sueño del pibe, el poder surgir, no solo surgir sino quedar campeón y como tú lo has dicho reiteradamente ya en dos ocasiones, entonces es mucha la felicidad porque el deporte de Solima es el equipo al que leo todo, el equipo del cual, el cual quiere, el cual es el hincha, entonces muy feliz por lo que se está construyendo y esperamos poder seguir sumando más títulos y darle muchas más alegrías al pueblo ibaquereño.